¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Segundo vídeo del día, segundo vídeo sobre esta primera temporada de este año 8 Commandings 4 Y nada, en este vídeo chavales, en el primer vídeo, en el vídeo que habéis tenido hace cuestión de 30 minutos aproximadamente Podéis echarle un vistazo, lo recomiendo Hemos visto, hemos conocido a esta nueva atacante, a esta nueva operadora llamada Brava Y en este vídeo vais a ver el gameplay jugando por primera vez con esta nueva atacante La verdad que un gameplay bastante completo donde vemos absolutamente todo Estábamos jugando con un chaval que era la primera vez que lo conocía y que jugaba con él Que era, se llamaba Paul Manzan, creo, no lo sé si lo estoy diciendo bien La verdad, un chaval de putísima madre, sinceramente, nos lo pasamos bastante, bastante bien en el mapa de frontera Y sinceramente probamos absolutamente todo sobre este nuevo personaje Quiero que aquí abajo en los comentarios me deis vuestro punto de vista ¿Qué os parece esta nueva operadora? Y si os gusta realmente lo que estáis viéndonos Así que nada, os dejo directamente con el gameplay Es una tremenda partidaza, la verdad que probamos absolutamente todo con este nuevo operador Espero que os mole, pasadlo bien, disfrutad Y como ya sabéis, después de este vídeo se vienen dos vídeos más Así que, todo el mundo atento Nos vemos, chao, chao, disfrutad Vale, vamos a pulsar por aquí mismo Y se ve guapo, tío, cuando hackea y tal, bueno, con el mozi sobre todo, tío Y el droncito está todo guapo, parece un mini tanque Sí, 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 es increíble, sí, sí Vale, ahí hay cosas, ¿eh? ¿Sí? Ah, mira, dos Capcans, voy a hackearlos ¿A ver, hay otro? Sí, los voy a hackear los dos Mirad cómo se ven, eh, qué guapos, tío Ahí hay un maestro, madre mía que luego han plantado Espera, que voy a hackear todo, tú, que vamos a entrar por aquí ¡Ah! Ah, cuéntame, bueno, hostia, te han dejado un tiro, cabrón Me han puesto fino, ¿eh? Sí, 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 ya me he dado cuenta, ya A ver, la corda de esto Vale, tenemos aquí un maestro, un Cascan, lo rompo Sí, entra por office Te voy a dronear, incluso, ¿eh? Tipo, aquí en office no tienes a nadie, ¿eh? Puedes tomar todo esta zona Grábame ahí como muero Tú tienes aquí un Cascan, lleva cuidadito Toda esta zona está libre, podéis ir tomándola Yo te voy a ayudar ahora Vale, vale, tengo al tío este Puedes ir avanzando todo eso De hecho, avanza, si puedes, voy avanzando poco a poco Porque los tengo los dos conmigo, ¿vale? Tengo uno en la bomba de A Y el otro está en la bomba de B Ojo porque te puedes, te puedes estar holdeando Muy bien, bien de vida, ¿eh? Ya, está muy tocado a ser la putada Muerto este Vale, dame un segundo que droneo con el tema Fijaos como no me como la trampa Qué guapo Dame un segundo que droneo con el tema Tiene que dónde está Vale, lo tienes en sandwich Justo en el spot Me voló la cabeza Muerto Qué pena, qué pena, tío Es que puedes hacer una... Ojo, ojo el combo de Iku y Brava, ¿eh? Sí, sí, sí Iku te lo spoté a todo, ¿eh? Sí, 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 sí Claro, te dice dónde está todo A ver, hay que dejar una cosa clara Y es que puedes hackear solo tres cosas ¿Vale? Como bien podéis ver En cuanto coge el dispositivo Aunque no esté en su ángulo Por así decirlo o que sea También os digo La distancia es cortita, ¿eh? Tipo, no te puedes alejar mucho con el drone Porque si no, no hackea Pues yo antes hackeé Desde una puerta de arriba Sí, sí Una puerta de una pared Bastante lejos, ¿eh? Buah, pues yo antes Con una cámara Tipo, la cámara esta de 90 de pasillo He tenido que estar al lado Y yo, joder Con ti tampoco Tampoco hay distancia Buah, me va a poner a Eko, tú Quiero ver cómo me hackea El drone de Eko Que ese es otra, tú Yo voy a ponerme Aruni Ya verás cómo se lía Si llevas un Aruni en el equipo, tú Aruni también Es que, claro Puedes hackear todo, realmente Yo antes me he quedado loco, tío Porque Tipo, he hackeado al Aruni Y Y claro Cuando pasaba por la Aruni Como atacante No me la comía, tío ¿Sabes? Entonces es como Superimpactante, tío Sí, sí, sí Es una movida, ¿eh? Ya verás Yo no mato a los del equipo Contrario, pero mato a los del mío No te preocupes Vale, voy a poner esto Aquí He detectado en escáner Sí, eso Porque hay un droncito cerca Vale Voy a jugar con el drone Quiero que me vean con el drone Y quiero que me lo hackee Vale Voy a tirar esto aquí Es que a Eko también le jode Que flipas Claro, tío Si hay dos drones Su habilidad es eso Como le hackee un dron Está jodido ya Puede usar la habilidad y todo Puede utilizar literalmente Todo el drone, vale Se puede usar, supongo, ¿no? Puede volar con el drone Sí, sí, sí Puede hacer todo, claro, claro Sí, sí Es como un Mozzi Tipo, cuando Mozzi hackea El dron de Brava Mozzi puede utilizar su dron Como si fuese su habilidad Literalmente Eso está Está muy guay, tío Vale ¿Sabes por dónde viene? Se me está cayendo La conexión, increíble No, no Creo que da lagazos ¿Ah, sí? Es que antes, tío Mira, ahí está el dron Vale Mira, aquí lo tengo A ver que me lo hackeo Mira, me lo hago Ah, me ha hackeo el otro Mirad cómo se ve Qué guapo, tío Vale Ya me ha quedado sin dron Bueno, lo otro Es para él Mirad cómo se ve Eh, lo tengo cerca, tú Han cogido la rune, ¿eh? Mira Sí, han hackeado la puerta de la derecha Están aquí cerca, tú Mirad cómo se ve cuando hackean el dron, gente Para que veas que Básicamente lo han hackeado, ¿no? Siempre se ve mucho, ¿eh? Sí, sí, sí Se ve guay A mí me gusta Mira, ahora ha subido Toma Metardazo Metardazo Vale, yo tengo la... Hostia, me he comido a esta Está cerca de la puerta ¿Me ayudas? Está cerca de la puerta Está aquí dentro Vale Le he tocado, ¿eh? ¿El otro dentro? ¡Ah! Se me ha caído el internet No me lo puedo creer Se me ha caído el internet No sé qué está pasando No puse bien eso Es una lámpara de exit De la típica discoteca Hostia, es que buena Se me ha caído el internet otra vez No sé qué está pasando Tío, estoy teniendo caídas todo el rato Joder, macho, de verdad No ha pasado nada Has ganado igual, oye Está de puta madre, ¿eh? Vale, quiero jugar un poco El arma semi-automática Porque, bueno Cuidado con el arma semi-automática esta Que para la gente que no la conozca Es el arma semi-automática de back Está muy bien Es un arma que, bueno Todas las armas semi-automáticas están bien Pero pega bastante Aquí lo doy, 69 de daño Agüita, chaval Y la cadencia que tienes es muy buena Así que... Ah, bueno, las leds Pero con esta escopeta, no Bueno, me lo puedo cambiar Tiene... Tiene... Esta operadora, gente Tiene de armamento El fusil de asalto de capitado Ya lo habéis visto antes Es el arma semi-automática de back También como segunda arma principal Y tiene... Segundaria Tiene la super shorty Y la pistola de los españoles ¿Puede ser? Exacto La USP, exacto La pistola de los españoles La pistola de mira de jackal Y nada Dispositivos Bote de humo Y claymore La verdad La shorty increíble Está guay Sí, sí A mí me gusta mucho la shorty Sí, sí Y encima el drone puede saltar Yo pensaba que no por sobrepeso Eso es otra Yo igual, yo igual, tío Es que literalmente, claro Es un drone Te pones a pensarlo Y es un drone de Twitch mejorado Tipo, es que es increíble El ideal Es cuidar y te saca un café Sí, sí Sí Vale, vamos a ver dónde están Están aquí Vale Y puedes dejar el drone Fijaos Puedes desplegar el drone ¿Vale? Y lo puedes dejar sin utilizar Que no se va a ir ni nada No tiene un tiempo No tiene un cooldown Ni nada Lo puedes volver a pillar Sin problema Voy a terminar Vamos a mirarte Vamos a ver un segundo A ver cómo está esto Mira, vamos a hackear Alguna cámara también Para que veáis Mira, a esta distancia ¿Lo ves? Tengo que estar más cerca Más cerca incluso Ah, han tirado un bandit Creo que electrifica, ¿no? Puede ser Te lo quito ahora Bueno, si no podemos abrir igual ¿Dónde está el drone? Vale, podéis pushear Toda esta zona, ¿eh? La cámara no te ve Está hackeada, ¿eh? Estoy pusheando Todo el pasillo No sé dónde está el otro Tengo uno en baño Vale, tienes uno Justo aquí, ¿vale? Te pone esta habitación Justo donde has abierto Vale Aquí, droneando Bro, si le puseas Te lo cargas Literalmente está el spot Está droneando Espérate, sí, sí Sí, sí A mí también Vale Eh, dame un segundo Es que está mirando el drone Vale, muy bien Dame un segundo Que sigo droneando Hasta aquí El pasillo principal Mírame la cámara Mírame la cámara esa que está Hackeada Vamos a ver Voy a dejar Le voy a plantar A ver Vale Ah, no Me ha pusheado Qué aburrido, tío Joder, tío Me ha pusheado Quería que vieses con la cámara, tío Sí, sí Sí, lo habéis visto Ahí sale el logo de Como una serpiente Sí, ¿no? Ah, sí Bueno, eso es de la escuadra De la escuadra de Sí, de la escuadra De la escuadra Viper Strike Sí, algo de eso Sí, sí, exacto Sí, sí, sí Está guay, está guay La verdad Ahora, a ver si le quito un drone Y lo probamos Mira Vale, mira Vamos a probarlo Ah, mira Ha hackeado Y ya la alivi Uy, porque no puedo mover Ah, sale como un enemigo Es verdad, eh Ah, sí A ver Sí Hostia, perdóname Vale Uh, es verdad Sí, sí Claro Y te revela tu posición, supongo Sí, sí, qué guapo Joder, pues ojo Sí, porque en mitad de un follón No te enteras Sí, yo Te le voy a hackear el fotógrafo A ver La nueva He hackeado la nueva C, leer JAPS Y cuando lo veas No, no, no Trompas Ah, tienes los dos drones hackeados Sí, sí, sí Es que es una sobrada eso Sí, sí, sí Y todavía me falta, pobre Puedo hackear Tres veces más, tú Hostias Me ha matado Me ha matado Bueno, está dentro de punto Se ha comido el JAPS ¿Buena? ¿Tiene otro dónde está? No, sé Tengo drone, eh Está justo aquí en el spot, eh Detrás de la bomba Escucho aquí Es la nomás, eh Sí, está justo detrás de la bomba A ver, se va para atrás Está en la puerta ahora Plantando donde la puerta Oh No me lo puedo ver No me lo puedo ver Oh Qué buena, todo Qué buena Es que eso, tío Te descoloca, eh Sí, sí El air jump Sí, sí Joder Madre mía, te sabes volando Te me ha matado de milagro También te lo digo Ya es Hasta donde veréis Esta apuesta Para que luego nos la comamos nosotros A ver si la hackea Puedo poner una aquí en mitad De la nada también Hola Hostia, chaval Una mirilla Holográfica en esta movida No se ve nada, tío Me ha matado la pantalla Te prometo que veo Menos este dron, chavales Que el dron de Twitch Uy, viene con las abejas, eh Con las abejas, sí Guau, cómo se mueve este arma, tío Ha entrado uno, eh Vaya hostia, le he pegado Joder, puta madre Te prometo que Va a entrar por office Se me cura aquí con la Con la bicha esta y listo Uy, es verdad, tú Que han hackeado esto Le he dado, eh Le he dado que flipas Vale A segunda ¡Ah! Te he quitado la mitad de la vida Vale Está colgado, está colgado fuera Ah, está colgado Qué perro Buah, me ha volado el mochón Ah, no, no, está colgado Está en el spot de la escalera Vale Hostia, es que está fuera Me pensaba que estaba dentro Mira, me va a curar Voy a aprovechar todo Tío, la tanda no le estaba aquí, tío Estaba en el medio, literal, eh Lo tendría que haber hackeado Porque le han troleado, eh Sí, sí, sí Pa'lante no, pa' atrás Fuera de aquí Qué vamos, tío Es muy divertido esto, tío Se puede liar muy gorda Con el muñeco ese Ya es, ya es Con el droncillo, tío Y, ya es